Si tu amor le da su amparo a mi corazón en venta Y que más, y que más, que más quisiera Que la música en el alma y tu amor en las trincheras Todo es cierto y es bendito Solamente si estás cerca, serena Tu sonrisa logra siempre Que mi guitarra florezca Y que más, y que más, que más quisiera Que la música en el alma y tu amor en las trincheras Si mi corazón no sale Como cantar las urgencias Mi mano busca tu mano Y la esperanza regresa Aún en medio de la nada A contra sombra, a contra ausencia Y que más, y que más, que más quisiera Que la música en el alma y tu amor en las trincheras Y que más, y que más, que más quisiera Que la música en el alma y tu amor en las trincheras Y que más, y que más, y que más ¡Chao, muchas gracias! ¡Chao, muchas gracias! ¡Gracias Tatú! ¡Gracias Tatú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!